A toda la afición, a la familia Charra, pero también al público en general que vengan a acompañarnos, que vengan a estar acá, a disfrutar de tantas cosas que tiene hoy el campeonato y el Congreso Nacional Charro. Las suertes, las escaramuzas, pero también todo lo que acompaña a la competencia. Es una cosa extraordinaria, desde vestimentas, sombreros, zapatos, la alegría, la convivencia familiar. Decía ayer Lito, es algo muy completo, es algo de verdad que vale la pena. Una fiesta integral, tienes familias completas, equipos, regiones, estados y disfrutas todo. El ambiente, la comida, los amigos, de verdad muchas gracias por estar acá. Gracias por hacer charrería también. Haciendo grande la fiesta, la más grande de México. Y que esté aquí, Pasión Charra, también acompañándonos y haciendo más completa esta fiesta. Muchas felicidades. Gracias.